Para abordar esta inquietud, en primer lugar, es interesante reflexionar sobre el contexto de las universidades. La universidad tiene como función social por excelencia la gestión del conocimiento en todas sus dimensiones, en la difusión del mismo, la transmisión, la apropiación en las comunidades, la creación del conocimiento, etcétera, etcétera. Y todo esto a través de las funciones universitarias misionales que clásicamente conocemos, la de la docencia, de la investigación, la vinculación o la proyección social o extensión. Entonces, en primer lugar, esa es la identidad, la tarea social que tiene la universidad. Segundo, el rol de la universidad y su papel se desarrolla en un contexto, en un entorno. Cada institución responde a una realidad social, cultural, económica, ante la cual tiene que afrontar realidades y responder a esas realidades y necesidades. Entonces, en definitiva, la universidad responde a su entorno y desde allí desarrolla sus funciones sustantivas. Esas funciones sustantivas, entonces, son situadas en una realidad definida y concreta. Y otro aspecto a tener en cuenta es la identidad de las universidades. Todas las instituciones de educación superior responden también a unos principios, a unos valores, a unos objetivos que le dan su especificidad, que la diferencian de las demás. Y ahí está la riqueza de la diversidad de las instituciones en los entornos de educación superior. Todo esto y algunos otros aspectos denotan la misión de la universidad, de cada universidad. Porque, como lo insisto, la universidad ya es algo situado, contestuado. Entonces, la misión es todo lo anterior junto con otros aspectos. Y esto define, entonces, el propósito esencial de su deber ser, de su intencionalidad como institución de educación superior. En ese orden de ideas, ante la pregunta que se propone, en primer lugar, tenemos que hablar del concepto de calidad. Y calidad lo entiendo yo como esa relación entre el desarrollo de la misión de la institución y su entorno. Cómo la universidad aborda su entorno a partir de lo que ella es, de su esencia. Y de esa manera se evalúa si es pertinente, si es coherente, si es congruente con su identidad y con sus propósitos. Y frente a los indicadores de calidad, pues entonces ahí venimos a correr un riesgo. Es el riesgo de afectar la identidad de la institución, de perder la diversidad en el contexto de la educación superior, de una estandarización y normalización de la oferta. Ese es el riesgo que se puede tener con los indicadores de calidad. Y además, esos criterios de calidad con sus métricas utilizadas, pues no tienen en cuenta precisamente la descripción inicial del contexto de las universidades, no tienen en cuenta la diversidad de las mismas, sus entornos y contextos. Simplemente generan criterios transversales que no van a denotar la especificidad. Y entonces, la tarea que nos, como universidad, tenemos es la de mantener un equilibrio, pienso yo, abordando los indicadores de calidad como una oportunidad, como una herramienta para contrastar la identidad de la institución y no al revés, como casi siempre ocurre, supeditando el deber ser de la institución a los criterios externos de calidad. Ese equilibrio entre cómo me ven, qué ofrezco yo desde mi realidad y de mi entorno, es lo importante. ¿Para qué? Para no perder la identidad institucional y sin embargo, ir avanzando dentro del contexto y del entorno donde estamos aportando a esas realidades. Y desde allí estamos hablando de calidad y desde allí estamos hablando de crecimiento y de equilibrio y de equilibrio institucional.